Seguimos ahora con ejercicios que me piden pasar de una forma a otra, voy a hallar una forma y pasar a la otra. Acá me pide que de las ecuaciones implícitas del plano pi sub 1 y del plano pi. Del plano pi sub 1 tengo esto, la ecuación paramétrica, vectorial paramétrica del plano. Eso quiere decir que tengo dos vectores ahí que son paralelos al plano. Este lo voy a llamar U y este B. ¿Sí? Y tengo un punto de paso, P sub 0. O sea que tengo todo, ¿por qué? Porque yo para hallar la ecuación implícita necesitaba un vector normal que va a ser perpendicular a U y perpendicular a B. Por lo tanto lo voy a tomar de, o lo voy a obtener como U por B producto vectorial. Uno producto cruz por el otro. Y el punto de paso, P sub 1, es este. 1 menos 1, 2. Con eso ya lo tengo. Recuerden que los vectores estos que estamos trabajando nosotros acá son vectores libres. Pueden estar en cualquier lado, U y B. Lo importante es que acá no son paralelos, se ve a simple vista. Y yo me los voy a imaginar transportados sobre el plano, U y B, manteniendo obviamente su dirección. Y ahí tengo el vector normal, perpendicular a estos. O sea que, voy a obtener acá, el vector normal como I, J, K. El primer vector es 1, 0, 5. Y el segundo, menos 1, 3, 1. Por lo tanto tengo, menos 15, la primer componente. Este, menos 6, menos 6, menos 6, la segunda. Y la tercera es 3. Este va a ser mi vector normal. Ya expliqué yo en videos anteriores, cómo se hace este producto vectorial. ¿Sí? Por eso acá lo pongo, lo hago más o menos más rápido. Y siempre voy a verificar que este, por este me dé 0, con producto punto, producto escalar, me da menos 15, más 15, 0. Y con este también, 15, menos 18, más 3, 0. Quiere decir que ese vector normal está bien. Muy bien, a ver, entonces, pi sub 1 va a ser A por X, más B por Y, más C por Z, igual a D. A, B y C son estas tres componentes. Esto es A, esto es B, esto es C. Ya hemos hecho varios de estos. Menos 15X, menos 6Y, más 3Z, es igual a D. Y ahora me falta este valor D. Para eso, uso el punto P sub 1. Con estas coordenadas puestas acá, voy a calcular. Queda menos 15 por 1, menos 6 por menos 1, más 3 por 2, igual a D. C más C es 12, menos 15, menos 3. O sea que mi plano P sub 1 es menos 15X, menos 6Y, más 3Z, igual a menos 3. Esta es la forma que yo veo más directa para resolver este tipo de problemas. Pasar de acá, de esta ecuación paramétrica, a la forma implícita. Vamos a hacerlo ahora de otra manera, el mismo ejercicio, a ver si llegamos a la misma ecuación, o a algo parecido. Lo que yo voy a hacer acá es plantear que XYZ es igual a la suma de todo esto. O sea que, vamos a poner acá otra forma de resolverlo. Yo digo que XYZ es igual a alfa por 1, 0, 5, más beta por 1, menos 1, 2. Digo, XYZ es igual a alfa por 1, menos beta por 1, o sea, alfa menos beta, más 1. Y igual a alfa por 0, 0 alfa, más 3 beta, menos 1. Y Z igual a 5 alfa, más beta, más 2. Este es un sistema de ecuaciones que yo debo resolver. Yo estaría tentado a hacer una triangulación acá. Quizás alguno de ustedes no está práctico con la triangulación. En este voy a resistir la tentación, en el próximo no. Acá lo voy a hacer triangulando. Para aquellos que ya han visto el método de Gauss y la triangulación y cómo se analizan los sistemas de ecuaciones. Se puede resolver de cualquiera de las dos maneras. Acá la cosa viene bien directa. Voy a decir que esto desaparece, 0 por alfa, me queda 3 beta menos 1 igual a Y. O sea que Y más 1 es igual a 3 beta. Por lo tanto beta es igual a Y más 1 sobre 3. Estoy despejando alfa y beta en función de X, Y, Z. Mejor dicho, en función de X y Z. Meto esto acá. Y me queda. X igual a alfa menos. En vez de beta pongo Y más 1 sobre 3, más 1. Así que me queda que alfa es X más Y más 1 sobre 3, menos 1. Despejo algo. Por lo tanto alfa es igual a X más Y sobre 3, más 1 tercio menos 1, menos 2 tercios. Muy bien. Hasta acá yo esta ecuación no la toqué. ¿Sí? Sé que estas dos se van a cumplir cuando le den un valor a X y un valor a Y. Cualquiera sea de esos dos valores. Voy a poder encontrar un valor de alfa y un valor de beta. Listo. Lo que tengo que ver ahora es qué valor debe tomar Z con ese alfa y con ese beta para que todo el sistema sea resuelto. No solamente dos ecuaciones. O sea, qué condición se debe cumplir para que esto tenga una solución para todas las ecuaciones. No solamente para dos. Esa es la idea. Ven que es un poco más engorroso incluso hasta conceptualmente. Pero vamos a hacerlo. Si yo sustituyo acá alfa por esto y beta por esto, me queda. Z debe ser igual a 5 por alfa. X más Y sobre 3 menos 2 sobre 3. Más beta. Que es Y sobre 3. Distribuyo. Más 1 tercio más 2. Me queda. Z igual a 5X más 5 tercios de Y. Y menos 10 tercios más 1 tercio de Y. Más 1 tercio más 2. Tengo Z igual a 5X. 5 tercios más 1 tercio son 6 tercios. Serían 2Y. Menos 10 tercios más 1 tercio son 9 tercios. Menos 3 más 2. Menos 1. Y acá apareció la ecuación del plano. ¿Ven? Digamos que para cualquier valor de X y Z que yo ponga debe ser este valor de alfa, este valor de beta. Y Z tiene que cumplir con esta ecuación. Si no, no pertenece al plano. Precisamente esta es la ecuación que define el plano. Que sería 5X más 2Y menos Z igual a 1. Nosotros habíamos hecho ya la ecuación de este plano. Era esta. ¿Esta y esta son la misma? Sí. Porque si yo tomo todo esto y lo multiplico por menos 3, me queda toda la ecuación, ambos miembros. 3 por 5, 15. Menos 15X. 3 por 2, 6. Menos 6Y. Menos por menos, más 3Z igual a menos 3Z. Llegué a esta misma ecuación. ¿Ven? Son dos caminos. A mí, sinceramente, me gusta más este. Bueno. Ahora voy a hacer lo que me piden acá. Con este camino, pero con otra resolución. No con sustitución. Sino con reducción por el método de Gauss. De las ecuaciones. Lo que se llama triangular. A ver. A mí me dicen que el plano pi es paralelo a pi 2. O sea que va a estar definido por los mismos vectores estos dos. Alfa, 1, 3, 2. Más beta, 2, 5, 3. Pero pasa por este punto. No sé si pasa por este. Me dicen que pasa por este. Entonces, más 2, 3, 1. Armo las ecuaciones porque esto es... Esto pasa a ser X, Y, Z. Y me queda X igual a alfa más 2 beta. Y Z igual a 3 alfa, 3 por alfa, más 5 beta, más 3. Y Z igual a 2 alfa, más 3 beta, más 1. Este es mi sistema de ecuaciones donde las incógnitas son alfa y beta. Ojo con eso. No son más X y Z. Dado un valor de X, de A y de Z, tengo que hallar alfa y beta. ¿Sí? Que cumplan con estas ecuaciones. ¿Está? Bueno, vamos a plantear eso. Yo voy a plantear alfa más 2 beta igual a... Paso el 2 restando, X menos 2. 3 alfa más 5 beta igual a... Y menos 3. 2 alfa más 3 beta igual a... Z menos 1. Este es mi sistema reacomodado. Términos independientes y términos con incógnitas. Armo la matriz del sistema, la matriz ampliada. 3, 5 y menos 3. 2, 3, Z menos 1. Y ahora empiezo a triangular. Tengo que anular estos dos y este. Haciendo operaciones entre filas. A la fila 2 le resto 3 veces la fila 1. Y a la fila 3 le resto 2 veces la fila 1. Me queda la 1 y la copio. Esta no me voy a traer más. Esta menos el triple D. 0. Esta menos el triple D. 5 menos... Menos 3 por 2 es menos 1. Y acá me queda... Y menos 3 menos... 3 por X menos 2. Una expresión que es lo que estoy buscando. Esta otra es... 2 menos el doble de esta, Z. 3 menos el doble de esta es... Menos 1. 3 menos 2 por 2, más 4, menos 1. Y me queda... Z menos 1 menos el doble de... X menos 2. Muy bien. Lo voy a escribir acá, a ver. Me queda 1, 2, X menos 2, 0 menos 1. Voy a hacer esta ecuación. Me queda Y menos 3X. Más 6 menos 3, más 3. Y esta otra es... 0 menos 1. Z menos 2X. Y después tengo menos 1, más 4, más 3. Bueno. Me falta ahora eliminar este. Para eso tomo la fila 2 y digo... A la fila 3 le resto la fila 2. Como son iguales... Fuego 1, 2, X menos 2. 0. Esto menos esto es 0. Y ahora hago esto menos esto. Z menos 2X más 3. Menos Y menos 3X más 3. Entre paréntesis. Para que este sistema sea compatible, para que tenga solución... Fíjense que acá tengo 0 y 0. La única forma de que 0 por alfa más 0 por beta sea igual a algo... Es que este algo sea 0. Y de ahí va a surgir la ecuación. Me va a quedar... Z menos 2X. Menos menos 3 son más 3X. Z más X. Menos Y. Acá tengo más 3, menos 3, se va a 0. Esta es la ecuación del plano pin que me pedía. Debe cumplir este punto... Perdón, este punto debe cumplir con esta ecuación. A ver. Si yo le pongo 1 en Z, 2 y 3 en Y me queda 1 más 2, 3 menos 3, 0. El vector normal de este, ¿cuál sería? 1, el coeficiente de la X, menos 1 y 1. Este vector debe ser perpendicular. ¿A cuál? A este y a este. Vamos a verificarlo. A ver, si yo hago 1 menos 1, 1. Producto escalar por 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿Cuánto da? 1 por 1, 1. Menos 3 menos 2 más 2, 0. Ahora con esto. 1 menos 1, 1. Producto escalar por 2, 5, 3. 2, menos 5, menos 3, más 3, 0. Perfecto. Esta ecuación es la ecuación que nos están pidiendo. Podríamos haber resuelto este exactamente de la misma manera que este. Y nos sirve a quedar una ecuación similar, análoga. Esta forma, esto que se llama triangulación, a algunos quizás si no lo hizo, le puso los pelos de punta, pero yo le diría que lo vayan mirando con cariño, porque más adelante es una herramienta fundamental para trabajar en las próximas prácticas. ¿Sí? Así que a no escaparle a esto. Hay que tratar de hacerlo. Fíjense que yo tengo varios vídeos explicando eso en otras prácticas. Gracias.